¡Nun podremos ir por ahí! Boicot al nuevo año escolar es el grito de guerra de los estudiantes de medicina de Albania. Esta semana han protestado frente al Parlamento para exigir la retirada de un proyecto de ley que los obliga a trabajar en Albania durante cinco años tras terminar la carrera. La fuga de cerebros médicos es la razón principal tras la decisión del Ministerio de Educación. Solo en la última década más de 3.000 médicos han abandonado Albania según datos de la Asociación de Medicos Albaneses en Europa. Ligi nuk es antikushtetuas. Ligi jep mundzin të zgjedin studentat. Pero esta decisión no ha sido bien recibida por los estudiantes de medicina. Tienen dos opciones o firman el contrato o pagan las tasas completas de sus estudios. Los médicos albaneses creen que se deben encontrar alternativas para evitar esta fuga de cerebros. Las protestas que duraron más de un mes resultaron infructuosas ya que el Parlamento aprobó el proyecto de ley que se implementará con el inicio del nuevo curso en octubre.